Hola familia, este es un mensaje principalmente destinado a las familias que tienen niños y niñas en primer grado. Aunque todas son bienvenidas, espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene recomendadas para cuidar de la salud y quedándose en casa lo más que pueda. Este día practicaremos la lectura de palabras con las sílabas que hemos aprendido y esas sílabas son las que formamos con las vocales y las consonantes M, S, P, N, L, T, Ñ, D, R, B, F, J, W, C, V y G. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Unas tarjetas o papeles que contengan estas palabras. Garra, venado, gusano, gorra, pavo, vaso, gol, vela, vino y gato. Si disponen de una pizarra o pared pueden enlistar las palabras anteriores en dos columnas. En la columna del lado izquierdo cinco palabras y en la columna del lado derecho otras cinco. A continuación haré algunos ejemplos de cómo se debe enseñar a leer palabras. Presten mucha atención. Aquí se lee garra. Ahora todos juntos garra. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Excelente. Haremos lo mismo con la siguiente palabra. Aquí se lee venado. Ahora todos juntos venado. Muy bien. Ahora ustedes solos o solas. Excelente. Padres o madres de familia, encargados o encargadas, pueden hacer lo mismo con las demás palabras. Recuerden, primero lean ustedes. Después lean junto con su niño o niña y finalmente permitan que ellos o ellas lean por sí solos. Muy bien. Después de practicar un poco, quiero que lean las palabras que pondré en la pantalla. Pueden pedir ayuda a papá o a mamá. ¿Están listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Excelente. Lo han hecho muy bien. Pondré nuevamente las palabras, pero esta vez quiero que las lean ustedes solos o solas y que lo hagan lo más rápido que puedan y sin equivocarse. ¿Listos y listas? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Amigos. Hemos hecho un repaso de todas las palabras que han aprendido. Padres, madres, encargados o encargadas, ¿sabían que el consumo de frutas aporta agua, vitaminas y minerales que son beneficiosos para nuestro cuerpo? Por esa razón les animamos a que en medida de lo posible sigan comiendo frutas y verduras durante el día. De paso quiero aprovechar para presentarles un texto que precisamente trata sobre las comidas saludables. Voy a leer el texto. Recuerden que aparecerán palabras aprendidas anteriormente. El texto se titula Las comidas favoritas. Presten mucha atención. Yo lo leeré primero. Las comidas favoritas. La comida favorita de Rosa es el aguacate. El aguacate es de color verde. Lo puedes comer con pan o en la sopa. Elena compra aguacates en el mercado. La comida favorita de Gustavo es el mango. El mango es jugoso y muy rico. Los mangos pueden ser de color verde. Felipe come su mango con sal. Muy bien. ¿Qué les pareció? A mí también me gustó. Los aguacates y los mangos son deliciosos. Ahora leeremos el texto todos juntos. ¿Están listos y listas? Las comidas favoritas. La comida favorita de Rosa es el aguacate. El aguacate es de color verde. Lo puedes comer con pan o en la sopa. Elena compra aguacates en el mercado. La comida favorita de Gustavo es el mango. El mango es jugoso y muy rico. Los mangos pueden ser de color verde. Felipe come su mango con sal. Excelente lectura, niños y niñas. Ahora necesito que lean ustedes solos y solas. Pondré el texto completo. Por favor, lean pasando su dedo índice por cada palabra. ¿Están listos y listas? Este es su turno para que lean con la mayor fluidez. ¡Fantástico! ¡Puedes repetirlo! La lectura de este texto una o dos veces más. Querida familia, recuérdale a tu niño o niña. Te queremos estudiante en casa. ¡Hasta la próxima!